Ya suelo yo percibir, compa no sufra de engaño Ya suelo yo percibir, compa no sufra de engaño Y usted aquí va a decir, mi papa es mi hierbolaño Y usted aquí va a decir, mi papa es mi hierbolaño Mi papa es mi hierbolaño, y esas son puras mentiras Mi papa es mi hierbolaño, y esas son puras mentiras Porque aquí he perdido el año, con él vive en la tarifa Porque aquí he perdido el año, con él Miguel la tarifa Con él Miguel la tarifa, en una forma especial ¡Gracias! ¡Gracias!